Estos pequeños llevan dentro de sí a un torero, y así, toreando a sus ilusiones, se encaminan a la profesión más difícil del mundo, con una meta clara. Yo creo llegar muy lejos de su figura del torero. Esto es un arte y quiero ser algo importante en la vida. Su dedicación tuvo una recompensa por ser Día del Niño. Ven a todos, señor. ¿Qué me pidieron ustedes para el Día del Niño? ¡Y cómo creemos en la cacha y es arte y torear! Ya está, vamos a ver a los del lecaxa. Agarren sus cosas y nos vamos. Con esa emoción se encaminaron al campo de entrenamiento, donde vieron a sus ídolos, y lo mejor, pudieron estar cerca de ellos. Y si bien los pequeños estaban sorprendidos, mayor sorpresa se llevaron los rayos de cancistas. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estarían los demás? ¿Ah, sí? La curiosidad creció y los futbolistas terminaron por recibir clases de tauromagia. No, aquí no estoy en la tauromagia, pero no es que vas a tocar de la tauromagia. ¿Ah, sí? No, ¿para qué? Ah, para ti. Ahí, ahí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Bien! A cambio de las lecciones, el Jerry les enseñó a dominar el balón. ¡Bien! ¡Bien! Y al final, una cascarita en emoción de haberse conocido los unos a los otros. Gracias. Y que te hubieras en el próximo juego. Espero que sean unos grandes toreros. Felicidades. Gracias. Mucho éxito. ¡Bien!